en esta lección vamos a ver cómo podemos llevar a cabo reflexión con dynamic y la forma como simplifica la sintaxis y la cantidad de código que vamos a utilizar haremos una comparación con la reflexión tradicional luego veremos el uso de dynamic para late binding en la reflexión y también recordaremos los riesgos que nos puede dar dynamic que tal amigos de youtube bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo más acerca de csharp y el framework de dotnet y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer uso de dynamic para simplificar la reflexión cuando hacemos late binding pero bueno antes de esto quiero platicarles un poco acerca del dlr este concepto se refiere a dynamic language runtime es un runtime complementario recuerden que nosotros tenemos el clr bueno pues a partir del framework 4 en dotnet tenemos un runtime complementario conocido como dlr que nos va a permitir llevar a cabo algunas cosas bastante interesantes en primer lugar va a permitir descubrir los tipos en tiempos de ejecución sin llevar a cabo ningún chequeo por parte del compilador esto ya lo hemos visto que sucede con dynamic bueno las ventajas del dlr es que nos puede permitir tener código muy flexible también se puede trabajar con diferentes plataformas y con diferentes lenguajes de programación ya que nos va a permitir adicionar o remover tipos de la memoria en tiempos de ejecución entonces bueno quería comentarles de este concepto aunque no vamos a entrar muy a fondo en él es bueno que conozcan que existe ya que es aprovechado por algunos elementos como iron python iron ruby para que pues para que nosotros podamos tener aplicaciones de c sharp tal y como las que estamos creando aquí y que puedan tener elementos del lenguaje de scripting vía iron python iron ruby entonces esa parte todo lo que está construyéndose ahí en el lenguaje de script bueno cuando vaya a ser ejecutado va a entrar vía los mecanismos del dlr muy bien bueno pero vamos a concentrarnos en el tema de esta lección que es hacer uso de dynamic para simplificar la reflexión en el late binding recuerden que ya nosotros hemos hecho esta parte de reflexión en late binding y vamos a hacer un repaso rápido del código para que podamos ir comparando con la forma tradicional como lo hemos hecho y la forma como lo vamos a hacer con dynamic recuerden que cualquier cosa que nosotros podamos hacer con dynamic al fin y al cabo la podemos hacer con código tradicional y no se les vaya a olvidar que dynamic nos lleva algunos riesgos no solamente a riesgos en términos de errores que no detecta el compilador sino que también nos estamos arriesgando porque estamos trabajando con elementos que no son fuertemente tipificados y csharp es un lenguaje fuertemente tipificado bueno entonces hagamos un repaso rápido del proyecto donde utilizamos el late binding con la reflexión aquí ya tengo el código y quiero que veamos todos los pasos no lo vamos a ver a fondo nada más es un repaso entonces lo primero que hacemos es cargar el assembly aquí está ya tenemos cargado el assembly una vez que tenemos el assembly entonces obtenemos el tipo vean vamos a los pasos assembly tipo cuál es el tipo en este caso aritmética mismates ya que tenemos el tipo entonces podemos llevar a cabo la creación de la instancia por medio de activator entonces aquí estamos creando la instancia muy bien perfecto ya tenemos assembly ya tenemos tipo ya tenemos instancia ahora obviamente ese tipo va a tener métodos y va a tener propiedades entonces qué es lo que viene a continuación tenemos que obtener el método las características de ese método para posteriormente llevar a cabo la invocación entonces acá estamos obteniendo la información correspondiente al método y en esta línea estamos obteniendo la información correspondiente a la propiedad vean que tenemos que ir obteniendo cosa tras cosa tras cosa tras cosa tras cosa porque porque estamos trabajando de una manera tipificada entonces necesitamos conocer aquello con lo que vamos a trabajar ok ya que tenemos conocido todo eso entonces bueno si podemos llevar a cabo la invocación por medio de invocamos que invocamos bueno suma va a ser invocado en el objeto obj y lo mismo va a suceder con la propiedad ya podemos hacer uso de la propiedad en este caso va a ser resultado get value de quien pues de este objeto y eso queda en r entonces estos son los pasos cuando hacemos la reflexión con lightbinding de forma normal paso tras paso tras paso tras paso tengo yo que ir obteniendo todo aquello con lo que necesito con lo que deseo trabajar son muchos pasos es muy ordenado está muy bien es robusto el código pero bueno son muchos pasos ahora vamos entonces a la parte de dynamic para ver cómo nos va a ayudar a reducir la cantidad de código pero desde luego con los riesgos propios del uso de dynamic estamos de regreso en la clase program estamos en main y vamos a hacer lo mismo que en la otra aplicación nada más que con dynamic entonces desde luego tenemos que hacer uso de nuestro try try y catch lo primero que hacemos es cargar no se les olvide copiar por favor el dll de nuestra biblioteca aritmética atributos en la carpeta del proyecto ya que la vamos a cargar dinámicamente muy bien entonces cargamos el assembly hasta ahí está prácticamente igual luego obtenemos el metadato para el tipo deseado entonces del assembly get type aritmética atributos punto mismates es decir aquí estamos obteniendo el tipo de la clase con la que vamos a estar trabajando cuál es la clase que nos interesa trabajar del assembly aritmética atributos pues es la clase mismates acá estamos obteniendo el tipo de esa clase ya que tenemos eso vamos a llevar a cabo la creación del objeto entonces aquí tenemos cambios porque porque estamos haciendo dynamic objeto si lo notan dynamic objeto activator great instance de quien de el tipo mismates y le pasamos al constructor de mismates los datos necesarios en este caso he colocado 5 y 6 entonces vean que activator está creando la instancia y esta instancia está cayendo en una variable de tipo dynamic aquí es donde ya viene el cambio porque porque al ser dynamic entonces ya nosotros podemos llevar a cabo todas las invocaciones necesarias sin tener que preocuparnos por haber obtenido la información de métodos y haber obtenido la información de propiedades antes de hacer uso de ellos esto ya debe de tener sentido con relación a lo que vimos y estuvimos experimentando en la lección anterior bueno ya tenemos aquí objeto entonces tengo aquí objeto punto suma ya hago uso directamente del método suma suma en el ejemplo que habíamos visto de la otra lección antes yo tengo que obtener la información del método para después hacer el invoke aquí no aquí ya invoco directamente lo mismo va a suceder con la propiedad ya puedo hacer uso de la propiedad directamente y por último bueno estoy llevando a cabo la impresión del valor que me está regresando esa propiedad entonces vean que tenemos nosotros una simplificación en la sintaxis porque porque estamos utilizando la sintaxis tradicional objeto punto suma en lugar de tener que hacer suma punto invoke de objeto o podemos hacer uso también de objeto punto r en lugar de tener que hacer double de resultado punto get value de objeto entonces tenemos una simplificación en la sintaxis tenemos menos código que escribir pero estos ya lo saben llevan el riesgo del uso de las características de dynamic bueno más abajo ya que terminamos de hacer toda esta labor con dynamic bueno tenemos desde luego nuestro catch en el cual simplemente estamos exponiendo el mensaje que nos genera la excepción en dado caso de que tuviéramos algún problema con eso muy bien vamos a ejecutar entonces este programa y veamos que tal trabaja si hace exactamente lo mismo que hace el otro entonces control F5 para ejecutar y aquí tenemos el resultado es 11 entonces si efectivamente cargó nuestro DLL obtuvo la clase creó la instancia y a partir de la creación de la instancia pudimos hacer uso aprovechar dynamic para simplificar nuestra sintaxis de este lado espero que esto les haya resultado interesante desde luego dynamic tiene muchos usos pero no lo vean como que pueden utilizar dynamic absolutamente para todo porque eso no puede ser una buena práctica de programación ya que están metiéndose en riesgos al no tener elementos fuertemente tipificados entonces mi recomendación es que conozcan a dynamic sepan que ahí está sepan que cuando hagan uso del DLR pueden utilizar y van a utilizar a dynamic pero también estén conscientes de que dynamic no puede ser utilizado con todo dynamic no puede ser utilizado con link dynamic nos da riesgos que en un momento dado tenemos que ver si los corremos o no y también recuerden que cualquier cosa que nosotros podamos hacer con dynamic lo podemos hacer con la metodología tradicional aunque nos lleve más líneas de código pero bueno ya aquí tienen que valorar entre la flexibilidad que da dynamic y la seguridad que da el código fuertemente tipificado mi recomendación personal es usen a dynamic solamente cuando esté justificado si tienen alguna duda por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección si no ¡Gracias!